Música Invencible, un gigante, buen amigo Buenas noches, siendo la 1 y 47 de la noche Bueno, acaban de llegar al municipio general Pedro María Freire Con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en la custodia de la Guardia De nuestro general Gil Barrio, nuestro general Ender Palencia Nuestro general Manrique Las gandolas llegan perfectas, sin ningún problema La alimentación asegurada para nuestro municipio Bueno, ya aquí están, como están viendo Las 3 gandolas de alimentación Que mañana van a ser descargadas Ya tenemos embolsadas las otras que van a salir Para lo que es el casa por casa Toda esta alimentación que está llegando hoy aquí al municipio Freire Esa es la alimentación de nuestro pueblo del Clá Y vamos directo con esta alimentación casa por casa Bueno, mañana, el día lunes se van a organizar Ya tenemos jornada, capitán, hasta el día domingo Y bueno, este es el mejor regalo que le podemos dar En los 276 al municipio general Pedro María Freire La bandera es importante Y también esta alimentación que le llega a nuestro pueblo Mañana salen las jornadas temprano Y después regresan los muchachos a descargar estas 3 gandolas de alimentos Hemos cumplido con el municipio general Pedro María Freire En alrededor de 6 gandolas Esta semana nada más Aspiro que la semana que viene Con la movilización que vamos a hacer nosotros en Caracas Con el despliegue que estamos haciendo a nivel nacional Con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Con el apoyo de nuestro ministro Con el apoyo de nuestro camarada y amigo Freddy Bernal Y todo el gobierno nacional y nuestro camarada Diosgado Cabello Nosotros podamos seguir trayendo gandolas A nivel nacional Estas son gandolas con el plan Semilla Los recursos que nos dio el presidente, capitán En el plan Semilla Se están verificando en estas gandolas El pueblo le vendemos El pueblo nos los paga Y nosotros le volvemos a traer su mercancía Y vamos a seguir así Hasta que derrotemos la guerra económica En el municipio general Pedro María Freire Bueno, a todo el municipio de Freire Buenas noches Y bueno, mañana se verá la jornada Que la vamos a poner Vía Ruiz de Freire Para nosotros salir Y reconocerle a nuestro general Gil Barrio Igualmente a nuestro general Ender Palencia Nuestro comandante general de la Guardia Benavides Torres Benavides Torres Por todo el apoyo El despliegue Que viene siendo la Guardia Nacional En el municipio de Freire Testigo Y el pueblo es testigo Donde ha visto nuestra Guardia Nacional Casa por casa Acompañándolo En el casa por casa En la seguridad del municipio Y en la escolta De nuestra gandola Para que nos lleguen Sin ningún problema Al municipio general Pedro María Freire Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Invencible Ya yo no soy yo Yo me siento encarnado en ustedes 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 Ustedes